El Albacete Fútbol Sala lograba el pasado sábado una holgada victoria por 7 goles a 3 ante el farolillo rojo del grupo, el Melilla Fútbol Sala. El equipo manchego regresaba por tanto al pavión universitario después de un mes sin jugar en él para enfrentarse a un rival que demostró con crecer la posición que ocupa en la tabla. Ya en los primeros 20 minutos los de domingo cuarteros se encendieron en el partido ya que anotaron 4 de esos 7 goles, 2 de Isaac y los otros de Toni y Cata. Con esta diferencia el Albacete Fútbol Sala cometía más relajada la segunda mitad, siendo Chino y Marcos en dos ocasiones los anotadores locales. La undécima jornada la volverá a jugar el Albacete Fútbol Sala este domingo fuera de su cancha de nuevo en tierras malagueñas este próximo sábado día 19 a partir de las 18.15 horas ante el INCOSUR Coiñena en el pabellón municipal de Coín. Este pasado domingo también y en el pabellón universitario de nuestra ciudad se llevó a cabo el campeonato de Castilla-La Mancha de gimnasia rítmica de conjuntos en el que compitieron 8 clubes y más de 150 gimnastas con una afluencia extraordinaria de público y unos 700 espectadores que a pesar de tener que pasar por taquilla demostraron el interés por este deporte. El Club Palas de Albacete se convirtió en la estrella de dicho campeonato ya que se proclamó campeón de Castilla-La Mancha en seis categorías y subcampeón en otras tres. Una vez terminados dichos campeonatos llegan los nacionales de conjuntos de gimnasia base que se disputarán en Santander del 25 al 27 de este mes, estando presentes en el Club Palas en las categorías Benjamín y Alevín Base. Y también este domingo, pero en Ellín, se disputó la penúltima jornada del quinto circuito provincial de bicicleta todoterreno que organiza la Diputación Provincial de Albacete. Tras el recorrido de 52 kilómetros, el corredor de Letour Iván Martínez se impondría en la prueba, mientras que en la categoría femenina de nuevo Ana López por segunda jornada consecutiva ganaría al resto de participantes. Con las dos clasificaciones ya decididas, Javier Gómez Carpena en la masculina y Nieve Jiménez en femenino, se afrontará la vigésimo octava y última prueba del circuito este próximo sábado, día 19 en Higuerula, con salida a las 15 horas y con un recorrido total de 30 kilómetros.